Vengo a pedirle perdón, Beatriz, pero quizá usted no me quiera escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre, sin esperar que me lo conceda. Tal vez mis palabras se pierdan, antes de llegar a sus oídos, porque tienen que subir muy alto, y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle, lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salderosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salderosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salderosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salderosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa.